Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Vamos con la vecina Carmen Villega desde Maracay en el estado de Aragua. Muy bien, te plantean Elías, se puede extraer del recibo de condominio el gasto por concepto de gas, ya que el copropietario alega que tiene cocina eléctrica y no usa el servicio, Elías. Sí, fíjense, más adelante vamos a ver también un caso que tiene que ver con el servicio de agua. Y son, aquí son dos servicios que tienen modalidades diferentes al momento de nosotros relacionar esos gastos. El gas no abastece en ningún área común, a menos si la conserjería tiene gas, entonces el condominio cancela la cuota parte de la conserjería. En ese caso, ese pago del servicio de gas sí le toca a todos los copropietarios. Pero aquellos copropietarios que no están, que no reciben el servicio de gas, eso es como si colocan una cablera, una empresa de televisión por cable, cablea todo el edificio, bueno, y solo le cobra a aquellos, el edificio está cableado, pero hay apartamentos que no están conectados, entonces ellos no están obligados a pagar. En el caso del servicio de agua, lo vamos a ver dentro de unos minutos, es diferente. O sea que aquí, a ese vecino no le podemos cobrar el servicio del gas, porque él no es un usuario directo del servicio de gas. Y ojalá la empresa que distribuye gas en Venezuela, PDVSA Gas, pueda pasar a colocar medidores, así como la electricidad. Qué sencillo es el tema de la electricidad. Hay un aviso de cobro, hay un recibo que es de la electricidad para el edificio, para las áreas comunes, y hay uno que es privado. Entonces ahí queda muy claro y es muy sencillo, Juan Elezar, que uno pueda decir a quién le cobra determinado gasto. Ojalá también las hidros tienen esa tarea pendiente, la legislación indica, los obliga a que tengamos medidores del servicio por apartamento. Y de ahí depende el cobro y la cantidad también de lo que tendrán que pagar. Y es justo, es equilibrado. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad.